Esta nueva recorrida por el arroyo Cululú la hicimos en una lancha. Pasamos por el puente de hierro y parábamos a cada momento para ver la flora y la fauna. El carau o carao tiene el pico, cuello y patas largos. Muy cerca andaban los gallitos del agua. El chiflón tiene unas plumas alargadas en la cabeza. Está atento, esperando el momento oportuno para capturar una anguilla o anguila. La grindelia es una hierba perenne, erguida de flores amarillas. A veces cubre grandes extensiones. En los costados del arroyo crecen cinacinas, chañares, algarrobos y otras plantas. La falsa yarará es una culebra inofensiva. El macho del martín pescador chico tiene el pecho castaño. La hembra, collar verde, menos notable. Las cigüeñas tienen un pico grande. Se alimentan de peces, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Un juvenil de garza bruja en la orilla de la rama. El arroyo capturó un pez. Era grande y no podía tragarlo. Luego de varios intentos, lo devolvió al agua. En cada curva del curso acuático se nos presentaba un nuevo panorama. El macho del martín pescador mediano tiene el pecho castaño. La hembra, blanco, con verde a los costados. Estas aves se alimentan de peces. La culebra verde no es venenosa. Una pareja de lagartos, overos o iguanas se desplazan lentamente buscando tal vez algo para comer. Olvene el peces.